Gente en este vídeo vamos a hablar del impactante saludo entre Laporta y Messi antes de empezar la rueda de prensa de despedida del argentino vamos a ver los preparativos que hay en París para recibir a Leo Messi y vamos a ver también las declaraciones de Gerard Piqué que ha explicado las claves de este nuevo Barça y cómo ha remitido de nuevo contra José María Bartomeu vamos a ello hola de nuevo gente cómo estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dilación analizar la primera noticia y vamos a hablar del saludo bastante frío entre Laporta y Messi este pasado domingo apenas han pasado unos meses pero todo ha cambiado para Leo Messi y el Barcelona Joan Laporta ganó las elecciones prometiendo la continuidad del astro argentino en el club y una de las imágenes que dio la vuelta al mundo fue el cariñoso saludo entre ambos besos y abrazos para celebrar la presidencia de Laporta y lo que parecía ser la continuidad del delantero rosarino en el Barça pero nada ha salido según lo planeado y es que el club azulgrana anunció la salida del mejor jugador que ha pasado por sus filas y la decepción se hizo presente en territorio culé un Messi totalmente destrozado atendió a la prensa sin poder contener las lágrimas para reconocer que no se esperaba este duro final pero la imagen que llamó la atención a todos fue el frío saludo entre Leo y Laporta una estampa que nada tiene que ver con la de hace unos meses un apretón de manos leve y sutil cargado de cordialidad sin ninguna señal de cariño o apego una imagen que deja en evidencia la mala salida del que para muchos es el mejor jugador del mundo del club de su vida y es que aquí podéis ver cómo saluda primero a rafa y usted y luego a la puerta muy frío el saludo entre ambos nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y es que se había hablado mucho del dorsal que llevaría Messi en el equipo francés se habló del número 19 pero incluso hablan de otro dorsal cada vez falta menos para que se confirme uno de los grandes bombazos de la historia del fútbol y con su fichaje siendo ya prácticamente una realidad una de las grandes incógnitas es saber qué dorsal llevará el seis veces balón de oro en la entidad del parque de los príncipes pues el 10 está ocupado por su buen amigo Neymar las informaciones más recientes señalaban que el brasileño le habría ofrecido su número a Messi pero esto lo habría rechazado por lo que la opción que se había barajado era que el de rosario luciera el 19 con el que comenzó a despuntar en el barça y la selección argentina sin embargo tal y como señala marca el psg le habría propuesto a Messi otra opción muy suculenta por la emotividad y el sentimentalismo que supondría lucir en la espalda en mítico 30 con el que debutó en el primer equipo de la ciudad condal aquel primer duelo oficial con el cuadro culé llegó en un duelo frente al español en la liga 2004 2005 Messi por entonces con poco más de 17 primaveras saltó al campo en los minutos finales del encuentro para sustituir a deco por entonces pieza clave del equipo dirigido por frank reichard ese 30 pasó de inmediato a la historia del barcelonismo y ahora casi 17 años después de aquel mágico momento el mismo número podría ser protagonista en el estreno de messi con el parís saint germain por tanto estaremos muy atentos con todos estos detalles seguimos hablando de leo messi y es que hay ilusión en parís para recibir al argentino un día después de que messi se despidiera oficialmente del barça y entre fuertes rumores sobre su inminente llegada al psg la afición parisina espera ilusionada al astro argentino y dijo es un dios una leyenda comentan en el aeropuerto de le bourguet ese aeródromo a 17 kilómetros al norte de parís es el lugar previsto para el aterrizaje antes de cerrar los últimos detalles del contrato y pasar el reconocimiento médico cientos de hinchas se desplazaron allí este domingo y este lunes volvió a ser escenario de la espera menbet de 16 años llegó a las dos de la madrugada acompañado de su hermano mayor y ha dormido en el coche para intentar hacerse una foto con él y dijo es una leyenda que venga a parís ha sido una sorpresa pero también un sueño cuenta f hugo dice lo siguiente todos estamos impacientes la ilusión comenzó a ser factible cuando el jueves se anunció que messi no iba a continuar en el barça y ese mismo día el protagonismo se volcó con el psg con messi neymar mbappé di maría marquinhos berratti y todo el equipo estamos obligados a soñar recalca sobre la voluntad de los cataríes de triunfar más allá del campeonato nacional y de hacerse por fin con la liga de campeones mohamed de 18 años es un habitual del parque de los príncipes desde el año 2006 ha llegado le bourguet con la camiseta del equipo este domingo no pudo acercarse porque trabajaba pero este lunes día que han continuado los rumores se acercó temprano el club ha reforzado sus filas también con el español sergio ramos que fichó por dos temporadas el pasado 8 de julio es el mejor defensa de la historia solo podemos inclinarnos ante este señor añadió mohamed sobre el ex madridista de otra de sus estrellas kilian mbappé se sabe que va a continuar una temporada más pero de momento se niega a prolongar con el club y dijo como se vaya va a ser muy duro porque perderemos tal vez al mejor jugador de los próximos 10 años pero este lunes toda la atención estaba centrada en el internacional argentino ale burguet en un día a ratos frío y lluvioso llegó gente con la camiseta del equipo gente sobre todo joven y algún padre con sus hijos la prefactura de policía había apuntado que para el día no había ningún vuelo previsto ni privado ni público pero los rumores la presencia de la prensa y de agentes de seguridad siguieron atrayendo a los aficionados el técnico argentino mauricio pochettino tienen sus filas grandes nombres y dijo hay que darle una oportunidad de un día para otro no va a conseguir llevarnos a la champions queda trabajo pendiente esperemos a ver qué hace añade este estudiante de 19 años que nació en el norte de francia pero dice llevar el psg en su corazón vamos ahora a hablar de lo que ha dicho gerard piqué de este barça post messi y arremetiendo de nuevo contra bartomeu gerard piqué ha ejercido de capitán tras el trofeo joan camper 2021 el central culé ha tomado la palabra tras la importantísima victoria del barcelona ante la juventus por 3 a 0 para explicar lo que se le avecina conjunta azulgrana tras haber perdido a leo messi el central azulgrana dejó claras algunas claves de la era post messi y explicó el cambio que tiene que vivir ahora el equipo para ser más competitivo dijo lo siguiente sabemos que sin leo perderemos una pieza muy importante es el mejor jugador de la historia a nivel de talento no seremos tan talentosos pero el equipo ha de crecer en otros aspectos dijo piqué destacando el camino a tomar tras la salida de la pulga del conjunto culé hay jugadores que tienen que asumir más galones y otros roles al final estamos obligados a competir e intentar ganar subrayó piqué que eso sí es consciente de que el barça está perdiendo a un gran jugador que era sinónimo de goles y asistencias partido tras partido un punto que los de kuman tienen que asumir y dijo cuando se te va el mejor jugador de la historia tienes que ser realista y sabes que se te va una parte muy importante sobre todo en la fase ofensiva que generaba muchos goles y muchas asistencias aseveró gerard piqué la salida de messi supone un gran golpe anímico para los blaugrana pero no queda más remedio que pasar página y enfocarse en todos los retos y compromisos que se avecinan para el barça en las próximas semanas y dijo es un golpe anímico sobre todo para los que hemos compartido mucho tiempo con él sabemos que nos hace mal y a él también y futbolístico es obvio estás hablando del mejor jugador de todos los tiempos resaltó añadiendo que cree que el equipo se va a adaptar hay jugadores y talento y ahora lo que falta es conjuntar a la gente las cosas acabarán saliendo somos el barça y al final acabaremos compitiendo por los títulos añadiendo que la gestión de los últimos años no ha sido la mejor eso nos penaliza pero la historia demuestra que nos levantaremos sobre las sensaciones ahora mismo gerard piqué ha comentado que no es uno de los mejores días sabes que un día tiene que pasar pero el equipo estaba tocado sobre todo los que llevamos más años compartiendo vestuario con él la gente tiene ganas de ver fútbol en los estadios hay muchas ganas de hacerlo bien el segundo capitán del barça se ha referido a los silbidos de la afición a samuel umtiti y condenó que los aficionados libres de expresarse cargarán contra un jugador del equipo y dijo es una situación muy complicada la gente tiene todo el derecho de expresarse pero también si estuviéramos en su situación habría muchos que intentarían luchar lo que les toca y por lo que han firmado en su momento al final son trabajadores de un club pique también destacó que es una situación complicada dijo entiendo que la gente se exprese pero yo les diría que rememos todos juntos que ayuden al equipo estamos en una nueva era en la que necesitamos más que nunca la afición los silbidos no ayudan por mucho que haya gente decepcionada así lo dijo un gerard piqué que por tanto es optimista de cara al futuro nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima